Hay un saque de banda que va a tomar Jairo Quinteros para la selección boliviana. Ahí saca Quinteros, hay un golpe de cabeza de Martín. La pelea ahora Ramallo, Ramallo que la pone para Vaca, Garán, quita de agujo. Con una carpeta bárbara, el número 4 termina quitándole la pelota. Y va cruzando la mitad de la cancha y jugando la pelota bárbara para Pelistri. Allá va contra la derecha, pizola de acento, está bien y gol. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! Darwin Núñez, explotan mil pedazos del centenario. Una pelota bárbara que roba la agujo. Tira un pase al hueco para Pelistri. Que corre contra la olímpica, que la tira al medio. Ingresa Darwin Núñez. 15 minutos y medio de la primera parte. Empieza a resolver cuestiones uruguayas. El centenario uruguay 1. ¡Bolivia 0! ¡Gran pero gran cierre de Araujo para cortar un ataque de Bolivia! Después en velocidad puso una pelota formidable. Para que Pelistri de gran partido hasta el momento. Ganara en velocidad por el sector derecho. El centro atrás. Como se tienen que hacer los centros. Y con ojo bien abierto. El número 19 apareció con pierna a diestra para vencer la resistencia de Vizcarra. Era más Uruguay. Hacia el rato que merecía el primer tanto. Coqueteaba con él en la apertura del centriador. Uruguay lo pasa a ganar. En un cuarto de hora Uruguay está arriba. ¡Gana bien la Celeste 1 a 0! Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Centro de la cruz al segundo. ¡Calofo a su Vizcarra! ¡Viene gol! ¡No, no, 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 no. Vamos a ver qué termina pitando el árbitro. ¡Es gol finalmente! ¡Es gol finalmente! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo, Araujo, el número 4, Ronald Araujo, en una jugada rarísima. Vino del centro, desde la izquierda, salió el arquero, falló, termina pegando en Araujo. Para mí en primera instancia había pegado en un boliviano. Para mí en segunda instancia el árbitro peruano había anulado la acción. No entendimos muy bien la seña del peruano. Lo cierto que sube el marcador Uruguay 2 a 0. Bueno, notable. Un tiro de esquina, la verdad que lo del peruano terminó desconcentrando todo el mundo porque cuando Uruguay marcaba la pelota al fondo del arco aparece el peruano marcando una falta. Marca una falta. Y sin embargo después dice que es gol. Bolivia se prestaba a salir del fondo. Uruguay consigue el segundo tanto para nosotros Araujo. El que termina impulsando la pelota al fondo del arco para que Uruguay ponga la justicia en el marcador, para que Uruguay ponga la distancia necesaria aquí en el estadio. Era mal hacer este. Lo consigue por arriba. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. A la derecha para que llegue Pelistri. Ahí va Facundo, corta hacia el medio. Tiene el pase para Valverde. Ahí está Federico. Federico Valverde que apunta. Centro bárbaro. El segundo escalón dentro de la cruz. Viene gol. Gol. Darwin, 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 Darwin. Gol. 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 Gol uruguayo. Darwin Núñez. Y lo centro de Valverde con un guante, le juro. Entró de la cruz. Se la bajó a Darwin que entró solo por el medio del arco. Y la tocó a Arco contra el palo izquierdo del arco del Amsterdam. Y que me vienen a decir que toda la vida fuimos solos a la garra de Arrua. Que en este país no se podía jugar al fútbol. Por supuesto que se puede jugar al fútbol. Y esta selección de bien se lo está demostrando Uruguay 3, Bolivia 0. Notable jugada de Uruguay. Otra vez peligro y siendo fundamental. Un pase al segundo palo. Apareció de la cruz. Saludó hacia abajo. Le dijo a Darwin, tomá y hacerlo antes de irte. Las mandó al fondo del arco. Uruguay era cuestión de acelerar. Uruguay era cuestión de puntería. Uruguay apuró. Uruguay marca el tercero del partido. Estaba liquidado. Ahora sí lo termina el sentenciar. Uruguay. Se florea en el centenario. Uruguay 3, Bolivia 0. Es otro golazo del superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.